En el acto del lunes pasado, el 40 aniversario del ejército, el discurso del general Avilés es una joya, es una joya, es una cátedra magistral. Yo solo recomiendo leerlo y estudiarlo, quitando toda la parte informativa, de resumen, pues, de los operativos y demás, pero ahí hay valoraciones políticas abundantes, valoraciones políticas, definiciones del ejército, que son muy importantes para reflexionar, para analizar, para compartir, son muy importantes. Y han resultado un montón de chimados que no entienden que dos más dos es cuatro, no lo entienden. Ese montón de chimados son chimados por gusto, porque si ellos se sienten patriotas, no tendrían por qué sentirse chimados por este discurso. Pero como saben que son ellos, algunos de ellos, perdón, son los que llamaban a oficiales del ejército de Nicaragua o a la jefatura de la institución para que le dieran el golpe a Daniel, entonces reaccionan de esa forma, porque saben que son ellos. Algunos que, para vergüenza de todo, alguna vez fueron del ejército, porque renegaron de su condición de patriota para entregarse a los Estados Unidos y ahora ser simplemente la mebotas de los yanquis. Recoge y comen el estiércol de los yanquis. A eso se dedican ahora, es una vergüenza. Exactamente lo antagónico de lo que predicó con su ejemplo Sandino. Por eso es que ahí sale enchimado, diciendo cualquier tontería, escribiendo cualquier tontería. Es impresionante. O sea, pero además se enajenan al ejército por completo. Yo creo que eso, en el fondo, ¿sabes qué? En el fondo, esa posición torpe esconde su absoluta falta de vocación de poder. No tienen vocación de poder. Porque si la tuvieran, ¿cómo se van a echar encima al ejército? ¿Cómo van a atacar de esa manera al ejército? ¿Cómo piensan ganar unas elecciones en contra del ejército? ¿Creen que van a disolverlo solo porque ganen? Que no van a ganar. Nunca la van a ganar. Pero bueno, suponete. ¿Creen que con solo ganar disuelven? Están locos. Si el ejército está creado por la constitución, tiene rango constitucional, necesitarían más de dos tercios para poder disolver al ejército. Más de 60 votos. ¿A cuándo lo van a conseguir? O sea, en el fondo es que carecen de vocación de poder y de inteligencia para alcanzar el poder. El ejército de Nicaragua es una institución la más reconocida por el pueblo de Nicaragua a lo largo de los últimos 30 años. Encuesta tras encuesta, el primer lugar de credibilidad aparece el ejército de Nicaragua. sin importar los vaivenes políticos, el ejército de Nicaragua en el primer lugar siempre ha sido así. Ahora, ¿quieren disolver al ejército? Propónganlo. Vayan al pueblo de Nicaragua a decirles queremos destruir a la institución que permite el equilibrio en Nicaragua, que es el mayor factor de equilibrio y de concordia en la sociedad nicaragüense. Queremos destruirlo. Queremos dejar desprotegida la frontera. Queremos entregarles el país al narcotráfico. Digan eso al pueblo de Nicaragua. Queremos que Colombia usurpe todas nuestras aguas porque queremos disolver el ejército. No lo necesitamos. Hay que vengan los colombianos y se adueñen de todos los recursos pesqueros que disponemos por mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ya no queremos eso. Queremos que todas las malas, las pandillas vengan a Nicaragua y se apropien, que nos destruyan la seguridad. Eso es lo que queremos. Porque no queremos que el ejército nos ayude a frenar el ingreso de esas bandas de delincuentes. Vayan a decirles eso al pueblo de Nicaragua. O sea, no es disolver el ejército como propuesta genérica. No, no. Traducímelo eso. ¿Qué significa? Porque ¿para qué nos sirve el ejército? Ah, nos sirve para esto, más esto, más esto. Ah, y vos lo querés sacar. Entonces, ¿cómo pensás sustituir eso? ¿Me entendés? Entonces, son verdaderos imbéciles políticos. ¿Cómo piensan, digo yo, qué clase de vocación de poder tienen que se enemistan con todo el ejército, con toda la institución? Esa demostración que hubo el lunes y que hubo ayer y a lo largo de los aniversarios, el 40 de la Fuerza Naval, el 40 de la Fuerza Aérea, el 40 del Cuerpo Médico, a lo largo de todos los aniversarios, los actos que ha habido, la demostración de cohesión que ha habido. Los soldados, los oficiales firmes ante su jefe y ante su jefe supremo. Les guste o no les guste, eso dice la Constitución. El jefe supremo del ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional es el presidente de la República. Cuadrado ante ello. Los oficiales que manejan tropas directamente, tanques, artillería, lo que querrá, lo que te la gana, aviones, esos oficiales que están al mando, leales a su jefe, general Avila y a su jefe supremo el presidente Ortega, leales. Pero son, pero son tan estúpidos que además se dedicaron durante toda la aventura sangrienta del año pasado, se dedicaron a hostigar a las familias de oficiales de alto nivel. Le quemaron las casas a algunos oficiales. ¿Cómo crees que reaccionan el resto? O sea, más estúpido es difícil, es difícil. Entonces, lo que han hecho es cohesionar a toda la oficialidad, cohesionar a todos los efectivos del ejército de Nicaragua alrededor de su jefatura, de su jefe inmediato, de su jefe superior y de su jefatura nacional, cohesionarlo. Es monolítica esa unidad. Te doy una prueba, decime un solo oficial de alta graduación, como ha ocurrido en otros países que haya salido orinando fuera del huacal. Mencioname uno. Más aún, la inmensa mayoría de los militares retirados están cohesionados alrededor del jefe del ejército. Son militares retirados, pero sujetos a ser llamados activos. No son retirados pasivos. Hay algunos, por supuesto, que ahí anduvieron en la aventura camorrista, que renegaron de todo lo que eran y que ahora simplemente son sirvientes de los yanquis. Hay algunos que sí, pero la inmensa mayoría de chavalos del servicio militar, de la gente de los BRIS, de los batallones de reserva, ahí están, al lado del ejército de Nicaragua. Cohesionados, una unidad monolítica. Yo quiero referirme a algunos de los aspectos, pero quiero empezar felicitando a los tres nuevos generales de brigada que tiene el ejército de Nicaragua. Manuel Gaitán, Genaro Betanco y Julio Rodríguez. Los tres fundadores del ejército. Felicidad a los tres compañeros y a los nuevos coroneles, entre ellos, bueno, voy a mencionarlos a todos. Los coroneles Félix Palacios, saludos a Félix, tempos de no vernos, Aiemi Espinal, Leoncio Esquivel, Mario Miranda, Noel Turcios, Santiago Saavedra, Francisco Silva, Moisés Gutiérrez, Octavio Duarte, Andeli Sevilla, Luis Salmerón, José Prado, Felipe Ocón, David Zamora, Wilber Cruz, Juan Carlos Martínez, José Escorcia, Daiton Caamaño, Noel Morales, Julio Sanabria, José Espinosa, Osmín García, Yader Mejía y Pedro Bob Maybit. Estos son los nuevos coroneles. Y una coronela, ojalá que llegue a generala, sería la primera generala del ejército de Nicaragua, ojalá, ojalá, falta todavía cinco años por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, ya dio el primer, el paso más importante, llegar a coronel, la compañera Miriam Centeno, hay que saludarla, hay que felicitarla, todo mundo, a Miriam Centeno, coronel del ejército de Nicaragua. Hay 44 tenientes coroneles nuevos, 49 mayores, 56 capitanes, 77 tenientes primero y 24 tenientes. Y entre todos ellos hay 36 mujeres ascendidas. Vamos avanzando, un poquito, pues, pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Decía el general Aviles, hermanos ascendidos, miren en estos grados un reconocimiento por su lealtad a la patria y su entrega al servicio de nuestro pueblo. Pórtenos con honor y humildad. Es verdad, humildad. A veces se nos sube humo, ¿verdad? Ya porque tenés un rango mediano, ya te crees, ya te crees más que el general Aviles. Conozco algunos así, pero es verdad lo que dice el general, hermano. Entonces, voy a ir intercalando, lectura, con comentarios de lo que el general Aviles dijo. Les repito, documento digno de estudio, extraordinario, ideológico, político, patriótico, definitorio, de misiones del ejército. Qué orgullo sentía yo al hablar al general Aviles. Me emocionó, de verdad que sí. Con una vehemencia más con que lo dijo. Salvajada, salvajada. Y ayer, ¿viste qué bonito lo que dijo Daniel ayer? Me encantó también. O sea, les salió de viaje, les salió de las entrañas, Daniel. Déjenos en paz. Y es verdad, hermano. Dejen de joder. Se lo decimos a los gringos. Dejen de joder. Déjenos tranquilos. Nosotros nos vamos a entender aquí. Ahí veremos cómo. Déjenos en paz. Dejen de joder. Es verdad. Tiene razón, Daniel. Pero le salió de las entrañas, hermano. Súper bonito fue eso. Ayer en el desfile. Lo primero. Recuerden que el ejército de Nicaragua nace la fuente de derecho y la revolución. La revolución popular sandinista triunfa el 19 y destruye todos los instrumentos del Estado somocista. Que estaba al servicio de la dictadura y de sus aliados del capital oligárquico conservador. No se nos olvide eso. No era solamente al somocismo que servía. Era todo el gran capital oligárquico conservador que también le servía. Y por supuesto instrumento de los gringos. Entonces la revolución destruye ese Estado somocista y el 20 de julio decreta a la Junta de Gobierno la creación del ejército de Nicaragua perdón primero la disolución de la Guardia Nacional y segundo la creación del ejército de Nicaragua. Y dice el general Avilé este nuevo ejército nacía de la lucha por la liberación nacional. Oigan esta frase que bonita nacimos peleando hasta alcanzar la victoria nacimos peleando para vivir en paz. y es una verdad como una montaña. Miles lo integramos. La inmensa mayoría éramos guerrilleros que desde muy jóvenes estábamos conscientes del riesgo de perder la vida por la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Luchamos para tener verdadera independencia, soberanía y autodeterminación. Luchamos por el bienestar colectivo de nuestro pueblo principalmente los más desposeídos. Esta es una definición de clase, hermano. Una clara orientación de clase. Vos viste todos esos soldados y oficiales, viste algún culito rosado por ahí. Gente del pueblo de Nicaragua mestizo, negro, orgulloso, gallardo y gallarda porque también iban dos contingentes de mujeres ahí. Qué bonito verlas desfilar. Vos vistes alguno ahí que vos olfateara, algún Montialegre, algún Chamorro, algún Cardenal, algún Gortí-Gurdián. No, 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 no. Los Pérez, los López, los Rodríguez, los Ramírez, esos son, esos son. Una definición de clase. Luchamos por el bienestar colectivo de nuestros pueblos principalmente por los más desposeídos. nacimos luchando para tener patria y libertad ideal que dignamente heredamos del general Sandino y del ejército defensor de la soberanía nacional para enfrentar con patriotismo dignidad de cor y valentía la intervención norteamericana a la que derrotó Sandino en el 33. Sigo. Ya vamos a hacer la pausa. Largos años de sacrificio fue el camino para alcanzar la revolución difíciles y sacrificados fueron también los años 80 para defender nuestra patria de una agresión que nos fue impuesta. Más claro, no canta un gallo, era una agresión que nos fue impuesta. Le pregunto a todos los renegados, a los que renegaron de la patria y de Sandino, les pregunto, ¿fue una agresión impuesta por Estados Unidos? Sí o no la que vivimos en los años 80. Pregunta, sí o no, no hay medias tintas, sí o no, a todos esos renegados, incluso que estuvieron en la dirección del frente y que hoy se arrancan las vestiduras a nombre de Estados Unidos. Pregunta fácil, de fácil respuesta. Sigo. En esa circunstancia, dice el general Avilés, nacimos y nos venimos construyendo en una institución altamente patriótica, digna, valiente y disciplinada. Hoy, este es otro concepto, hoy tenemos un ejército del pueblo, un ejército al servicio de todos los nicaragüenses, un ejército que velará siempre por los sagrados intereses de nuestra amada patria, el sacrificio de nuestros héroes y mártires y el aporte de los que en diferentes momentos integraron el ejército de Nicaragua, no fue en vano, no fue en vano porque aquí estamos firmes y altamente cohesionados, cumpliendo nuestras misiones y tareas estrictamente como lo establece la constitución y las leyes. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Otra definición política e ideológica. Derechos irrenunciables lo dice el jefe del ejército. Después no me vengan con cuentos, ¿verdad? Es deber de todos preservarlos y defenderlos por mandato constitucional el ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía de la independencia y la integridad territorial. Seguimos, vamos a hacer la pausa, siete de la mañana con trece minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las siete de la mañana con diecinueve minutos. Un saludo a María y de Terán allá en la ciudad de León la compañera eterna de Carlos Fonseca el jefe de la revolución popular sandinista. Bueno, vamos a seguir porque, repito, hay concepto ideológico, político, definitorio del ejército como institución patriótica y revolucionaria. Hay que decirlo con todas sus palabras, hermano. Solo la revolución pudo haberle parido a Nicaragua, no solo al ejército como institución, sino haberle parido a Nicaragua el cambio democrático que ocurrió en 1990. Nunca se nos olvide eso. Por primera vez en la historia de Nicaragua un partido político le entregaba el poder a un partido distinto. Habían habido cambios pacíficos pero de partido del mismo partido de los 30 años conservadores, oligarcas. Pero después nunca y eso lo parió la revolución. De manera que un ejército revolucionario fue el garante de que eso ocurriera. A mí no me vengan con cuentos entonces. Que no pasa como no como no bueno sigo dice el general Avilés para nosotros hijos del pueblo en uniforme todo por la patria es el firme compromiso de cumplir nuestras sagradas misiones pensando siempre en el bienestar de los nicaragüenses. Y aquí vienen unos conceptos que a mí me parece que son sumamente relevantes. La seguridad nacional dice el general Avilés es una condición permanente alcanzar y sostener y no se involucra a todos porque nos beneficia a todos por igual. es una verdad como que hay sol y amanece todos los días hermano. No te conviene a vos la seguridad. No. No te gusta estar que el país sea seguro el más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de América. No te gusta eso. Ah que hay actos delictivos pues en todos los países del mundo lo hay por muy seguro que sea. En todos los países del mundo hay pero somos el más seguro aquí no hay pandilla aquí no hay bandas armadas aquí el narcotráfico está bajo control no te gusta eso. Dice el general Avilés seguridad es con y esto esto es verdad también hermano seguridad es condición permanente de soberanía independencia e integridad del territorio sin seguridad no lo hay no hay soberanía hermano que soberanía vas a ejercer cuando el país lo tienes tomado por la banda por las maras por los narcotraficantes como le pasa a Honduras como le pasa a Guatemala como le pasa a Salvador como le pasa a gran parte del médico de qué soberanía estás hablando si los que mandan son los delincuentes de qué soberanía estás hablando seguridad es la existencia y permanencia del Estado y sus instituciones ¿está oyendo? ¿está oyendo? ¿oíste? seguridad es tener estabilidad y sobre todo tener paz factor para garantizar la paz en Nicaragua el ejército parece mentira ¿no? un cuerpo armado es la garantía de que no nos vayamos a una guerra civil parece mentira pero es así dice el general Avila por cierto Daniel decía en su discurso el lunes es el primer ejército institucional en la historia de Nicaragua es el ejército de Nicaragua no se les olvide creado por la revolución popular sandinista y ahora vamos a entrar a la parte política de la canción la parte del golpe ante la grave bueno aquí recuerda lo que hizo el ejército el año pasado ¿verdad? decir reguardar los 200 objetivos estratégicos reforzar el primer anillo la frontera el espacio aéreo los puertos ese fue ese fue su misión o sea cancelaron todo lo que estaban haciendo y se dedicaron a eso por orden del presidente Ortega no les dio la orden el presidente Ortega como se la dio Toño Lacayo y la Violeta Chamorro a Humberto Ortega y Humberto acató esa orden de ir a matar civiles y ex militares perdón militares retirados en Esteligo en San Ramón esa orden no se la dio Daniel al ejército de Nicaragua el Daniel no le dio la orden al ejército de Nicaragua el año pasado de que sacara los tanques y los pusieran en las rotondas del Managua para controlar la situación no dio esa orden Daniel porque Daniel nunca le iba a dar al ejército una orden que contrariara la constitución y las leyes el código militar jamás le iba a hacer y el ejército ha dicho que tampoco lo va a hacer que no se va a alejar de ese mandato constitucional ilegal pero es que Daniel jamás lo va a hacer Daniel opera sobre la base del marco legal este es el marco que me da vámonos ayudarme pues mirar que reguardar el agua la luz los alimentos algunos de los hospitales edificios públicos estratégicos la frontera que no se nos vayan a meter los narcos porque estos andan desatados y la policía está en las estaciones de manera que la policía no puede salir a la calle porque hay un acuerdo con todos ellos para demostrarles que queremos llegar a un acuerdo entonces ayúdame con todo eso y así fue y además si vos te bajabas las guardias por muy poquito tiempo que lo hiciera era para que los narcos hicieran su agosto aquí lo que hicimos para evitar daño irreparable a nuestra economía general Avilés la implementación de estas correctas medidas nos permiten afirmar hoy que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región es el país más seguro porque somos los que más evitamos el paso de droga entre la policía y el ejército por nuestro territorio porque somos los que más migrantes ilegales retenemos y rechazamos porque no tenemos carteles del narcotráfico y del crimen organizado porque no existen pistas clandestinas para recepcionar drogas porque no somos bodega del narcotráfico y somos el país más seguro porque no permitimos la incursión de maras y terroristas a nuestro territorio contundente hermano salvajada hoy los nicaragüenses debemos comprender el valor y trascendencia de lo que significa tener excelentes niveles de seguridad las medidas aplicadas por el ejército se corresponden bajo el principio de que es mejor prevenir y contener que tratar de restablecer nivel de seguridad perdido y es lo que le ha pasado a todos los países que perdieron su seguridad miren a los ticos que se ponen de ejemplo como decía Daniel tiene un ejército mejor armado que todos los de Centroamérica es verdad pero los ticos perdieron control de gran parte de su capital en San José no manda el estado costarricense no manda hay 13 grupos mafiosos que controlan el territorio de San José son los que deciden no mandan la verdad que le andan gritando por todos lados al varado dictador dictador ¿sabes lo que estaban haciendo ayer los policías ayer o antier los policías ticos ayer fue había una manifestación que iban a hacer desde Limón iban para San José entonces pusieron retenes policiales a la salida de Limón que es el puerto que da al Caribe a la salida de Limón rumbo a San José pusieron retenes policiales y le descomisaron las placas de los buses y de microbuses a todo el que llevara un manifestante hacia San José la democracia tica bueno paréntesis sigo Nicaragua quiere seguridad y sobre todo ama la paz paz y seguridad necesarias para vivir con tranquilidad trabajar y producir sin seguridad ni paz no hay manera hermano pero además dice paz a la que todos debemos aportar por el bienestar de la patria para que juntos y este es otro concepto juntos él no está excluyendo a nadie se excluyen ellos los que quisieron dar el golpe de estado ¿me entiendes? los que quisieron que el ejército diera ese golpe de estado y le decían al ejército miraba Pipito anda a saca a Daniel Ortega dale sacalo echalo preso y vas a ver los Estados Unidos te van a apoyar no te preocupes la OEA va a apoyar el golpe no te preocupes los europeos también dale hombre escuchando y el ejército le dijo no jamás lo haremos se lo ha dicho una y otra vez pero escuchando te podríamos dar nombre de gente que no parece oíste gente que ahí está con saquito corbata gente que no parece diciéndole a los jefes militares dale hombre echa preso a Daniel Ortega dale todos te vamos a apoyar vas a ver todo el pueblo te va a victoriar así le decían al general Avilés bueno al general y a otros oficiales del ejército sigo con este concepto de unidad nacional continuaba el jefe del ejército y esto es lo que no entienden estos babosos los nicaragüenses todos debemos aportar a estas condiciones de tranquilidad estabilidad seguridad y paz para transitar nuevamente por el camino del crecimiento y la prosperidad la historia nacional tiene enseñanzas que debemos tomar muy en cuenta para que todos desde el lugar donde estemos aún con nuestras diferencias sepamos anteponerla y hacer que prive el interés de la nación serán capaces ellos anteponer los intereses particulares a los intereses del país y del pueblo el sudor la sangre y el sacrificio de nuestros héroes y mártires a lo largo de la historia nos demanda que desde el amor a la patria nuestro perdón construyamos la Nicaragua libre digna y próspera que todos merecemos ¿verdad? sigo dice el EFE del Ejército su objetivo es ¿verdad? servir de la mejor manera posible los sagrados intereses de nuestro pueblo podemos asegurar que ante todo tenemos un ejército conformado por miles de hombres y mujeres con alto sentido patriótico y dispuestos siempre a dar todo por la patria somos el ejército más pequeño y con menos presupuesto de la región pero eficientes y con excelentes resultados somos un ejército compacto constantemente modernizándonos para tener alta movilidad y la capacidad es necesaria de cumplir nuestras sagradas misiones somos un ejército con alto compromiso con la patria y ahí esto es otra cosa muy importante y un concepto político e ideológico dice el general no solo por una orden no solo por un apego a la ley no solo por un apego a la constitución sino que dice el general Avilés desde la conciencia de cada uno de los que lo integramos damos el mayor de nuestros esfuerzos y energías por el bienestar de la nación este es un concepto esencial no solo se trata de que el oficial o el soldado o el clase del ejército como le dan una orden lo hace no hermano también es la conciencia es algo que trabaja el ejército de Nicaragua desde hace muchos años pero sobre todo desde más o menos 2010 con mucho énfasis 2009 o sea el trabajar desde la conciencia algo que no ocurre en otros cuerpos armados de América excepto Cuba por supuesto Bolivia y Venezuela pero en el resto desde la conciencia es desde el interés desde el egoísmo desde la puñaladera para subir un escalón etcétera así sí se trabaja desde la conciencia tenemos un ejército fuerte sólido acerado en mil batallas o sea no nosotros no nos echan cuentos hombre eso es lo que está diciendo el general Avilés nosotros ya la hemos hecho y ahí si son dos guerras que ha ganado ese ejército dos dos contra Somoza y contra los gringos dos guerras esos son los jefes de los jefes los desde los coroneles para arriba todos ellos victoriosos de ambas guerra no se nos olvide jamás lograrán descohesionarnos jamás nos van a dividir como pretendieron hacer los funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido está claro el gobierno legítimamente constituido Daniel Ortega no es presidente porque le da la gana lo decidimos los nicaragüenses con nuestro voto por eso estaba de presidente no está porque llegó por un golpe de estado no se ganó el voto de los nicaragüenses legítimamente constituido no por sus pantalones jamás nos van a dividir dice el ejército y luego se refiere a esos que llamaban al golpe son los mismos que presionaban para que cumpliéramos misiones que no son de nuestra competencia ignorando o queriendo ignorar las leyes de la república pretendiendo con nuestra salida provocar una guerra entre hermanos porque todos ellos la camorra somos cista quería que el ejército saliera en lugar de la policía incluso alguno de ellos les propuso al ejército echar preso a los policías a los jefes policiales alguno de ellos sigo algún día se va a saber todo eso ¿verdad? el ejército no ha hecho absolutamente nada para llevar a este país a la crisis que ocurrió tampoco para grabarla y nunca haremos nada que nos arrastre a una guerra porque los que la vivimos no la queremos este parece mentira un militar te dice los que hemos vivido la guerra no queremos la guerra un militar te lo dice y es que eso no lo puede decir cualquier militar lo dice un militar que tiene un alto sentido patriótico y revolucionario de lo contrario no lo dice un militar miren a los colombianos los colombianos tan felices porque van de nuevo a la guerra negocio vida fácil matar con permiso los que hemos vivido una guerra no queremos la guerra yo le decía a un grupo de compañeros un día de esto yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por evitar que las nuevas generaciones vivan una guerra y también te lo dice el jefe del cuerpo armado sigo pues nuestra posición ha sido de respaldo a todo el esfuerzo que permita mantener a la nación con estabilidad jamás caeremos en errores ah bueno dice nosotros estamos conscientes dice el general inmediatamente claro de cuáles son nuestros roles constitucionales y legales a nosotros no nos van a vender como pollo un sopilote sabemos cuál es nuestro marco y sabemos qué hacer no nos vengas a decir lo que crees que haga si no se si no se apega a la ley jamás caeremos en errores o en acciones al margen de la ley como han querido que lo hagamos los que han dirigido las campañas de presiones calumnias y mentiras así como las agresiones a miembros de la institución y nuestros familiares sepan que sabemos quiénes están detrás de esa brutal campaña de ataques y provocaciones y los hacemos responsables de las afectaciones físicas y morales le faltó la psicológica al general de nuestros compañeros y familiares y no digan que los estamos amenazando porque no es nuestra intención en todo caso es nuestro deber señalar los brutales ataques y provocaciones a nuestra institución a nuestros compañeros y a nuestros familiares no vengan porque ya se pusieron de víctima verdad ya salió uno ahí y después la otra y no sé quién ay que barbarianos está amenazando que horrible este hombre y salieron diciendo ridículo ah pero se fueron buenos para ordenar ir a atacar las casas de militares como lo hicieron con los policías a los policías los mataron mataron más de 22 y dieron a casi 500 a los policías les echaron todos los fierros a los del ejército como no estaban en la primera línea de fuego los hostigaban en su casa a sus familias y les quemaron algunas viviendas y te acordás aquella muchacha que era trabajadora no sé si era clase pues de una cocina en una de la de los establecimientos del ejército que la capturaron ahí en Masaya y la torturaron se acuerdan de ese video ahí sale el tal profesor de Niquinomo un profesor pobrecito torturándola se acuerdan de eso no se olviden bueno sigo los miembros del ejército de Nicaragua en defensa de nuestra soberanía la independencia la integridad territorial y la seguridad de la patria somos los que hemos puesto la mayor cuota de sudor sangre y sacrificio por el bienestar de todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza las críticas sanas y constructivas siempre las escuchamos pero los llamados a violentar la ley las ofensas calumnias y mentiras siempre las vamos a denunciar y rechazar está claro aunque bueno como institución es lo que mayor cuota de sudor sangre ha dado el ejército en Nicaragua pero es el pueblo el que ha dado la mayor cuota la verdad el calvario que significó los 17 años de vivir bajo el neoliberalismo y resistirlo hermano la cantidad de gente que murió por hambre por falta de atención en salud durante esos 17 años de los chamorros de los palés de todos ellos de los ortiz de los pelas y demás ese calvario que vivió el pueblo de Nicaragua es la mayor cuota de sacrificio institucionalmente el ejército y la policía de acuerdo sigo pues bueno después reconoce era orgulloso todos nos todos nos sentimos orgullosos de ser soldados del pueblo ser soldados de la patria agradeció al pueblo de Nicaragua dirá que nutre con sus hijos a esta institución que les pertenece lo que te decía al principio era los hijos del pueblo son los que ingresan a la academia los que se alistan en la escuela de sargento son los hijos del pueblo eso los indios patarrajadas que le dicen ustedes eso esos son los que están ahí los que se adiestran los que defienden al país contra el narcotráfico contra las maras esos son para tu dolor parece mentira ese pueblo humilde el que defiende incluso los intereses de los ricos siempre y cuando estén en el marco de la ley hasta esos intereses defienden los hijos de los pobres que son los soldados que son los oficiales y ahí andan renegando el ejército que son burros verdad le dio la gracia entonces al pueblo al presidente de la república porque hay que ver como ha respaldado a Daniel al ejército el ejército estaba así agonizando en términos de su de sus armas de la técnica militar estaba agonizando aviones que nos servían perdón helicópteros que nos servían barcos que nos servían fusiles que nos servían uniformes más gastados que ellos allá la muerte en Obispo les daban sin botas unas condiciones terribles en las instalaciones militares Daniel lo resucitó al ejército si no el ejército estaría pagándose cada vez más y agració también a la vicepresidenta Rosario Murillo voy a cerrar con esto todo por la patria dice el general Avilés es para nosotros un lema de ayer de hoy y para siempre el amor a la patria está por encima de todos los amores el amor a la patria es la fuerza motora que aviva nuestros actos en el cumplimiento de nuestras misiones el amor a la patria nos hace superar las más complejas exigencias en nuestro camino nacer en un país determinado nos da la condición de ser nacionales pero para ser patriota es necesario tener los más profundos sentimientos de amor por la tierra y por el pueblo donde nacimos el que llega a sentir en lo más profundo de su conciencia el sentimiento de ser patriota jamás cambia ya no tiene retroceso ya no hay vuelta atrás no solamente porque es que nos enseñan en la escuela nos enseñaban que la patria es el territorio el folclore el guardabarranco el madroño es como que se llama este el himno es la bandera pues sos loco hermano la patria es el pueblo nos rendimos al pueblo le rendimos tributo al pueblo nos cuadramos como hace Daniel siempre al pueblo de Nicaragua al pueblo que a su vez ha parido en los símbolos ha parido las tradiciones ha parido la batalla que nos han dado la independencia ha parido la revolución ha parido su héroe y su mártir pero es el pueblo el pueblo es el que persiste el que pervive ser patriotas y aquí esto le debe doler en el alma todo esto recoge estiércol de los gringos y come estiércol de los gringos mira que educado que ando por un consejo de un amigo que me mandó la palabra que debía ocupar lo recoge estiércol y come estiércol el de los gringos como le debe doler a todos los del COSEP a José Adán a Guerri al otro que nunca le sé el nombre al Mario Arana a José Palé a Carlos Pela a Ramiro Hurtigurdián a los hermanos Zamora a José Antonio Baltodano como les debe arder al otro Juan Bautista Sacasa al otro a Piero Cohen les debe arder en el alma y sabes a donde también esta frase ser patriota es seguir el ejemplo del general Sandino estamos claro porque Sandino encarna la máxima expresión y ejemplo de cómo amar a la patria y demostrarlo con hechos concretos los verdaderos patriotas tenemos principios y el compromiso de ser consecuentes con ellos consecuentes en cada uno de nuestros actos y acciones desde los principios de independencia soberanía autodeterminación un principio que se le olvida a alguno autodeterminación que no se te metan aquí autodeterminación integridad territorial y le agrega el general Avilés eso fue lo que más me gustó y por supuesto de justicia social estamos claro que la aspiración de todos los que somos andinistas lograr la justicia social que se logra con programas pequeños y programas grandes con acciones pequeñas y con acciones grandes justicia social morir por la patria dice el general Avilés es el más grande honor para un patriota se vive por ella se lucha por ella morir por ella es el sello de toda una vida de cómo se le ama y se le defiende como indoblegable guerrero peleando hasta el último aliento por la causa desde la consigna de patria y libertad del general Sandino hay un hilo conductor de patriotismo que permanece en todos los que queremos tener patria una patria libre digna justa y próspera una patria segura estable tranquila y con paz una patria que tenga la capacidad plena de conducir sus propios destinos sin la injerencia extranjera está oyendo sin la injerencia extranjera está oyendo una patria capaz de decidir siempre lo mejor para nuestro pueblo principalmente para los más desposentados poseídos por nuestros héroes nacionales por nuestros héroes y mártires por el amor a Nicaragua tenemos que abandonar la violencia y el odio que solo daño y división nos traen todos debemos darnos la oportunidad de vivir en armonía y ser garantía de paz y desarrollo de nuestro pueblo olivo de la paz hermano deja el odio deja la violencia y entendámonos de lo que te invite el jefe del ejército que más querés resumo pues un magistral discurso con un contenido patriótico extraordinario un contenido de clase esto es muy importante de clase y además orgullosamente de clase sin desparpajo un discurso clasista revolucionario patriótico un orgullo haber escuchado una emoción haber escuchado al general Avilés decir este discurso el lunes pasado felicidades de nuevo a todos los compañeros a todas las compañeras militares los miembros del ejército que han hecho una extraordinaria jornada sobrio desfile el día de ayer bien hecho felicidades también por eso y ahora nos dedicamos a partir de ahora a rendir homenaje a nuestros policías los azules a partir de ahora de aquí hasta el 23 24 de septiembre el turno de la policía buenas tardes buenos días buenas noches trabajar avanzar combatir y vencer patria y libertad revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio es modestia desinterés altruismo solidaridad y heroísmo es no mentir jamás ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas revolución es unidad es independencia es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo que es la base de nuestro patriotismo nuestro socialismo y nuestro internacionalismo unidad no existe 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 y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras los hechos que los hombres producen transformando su realidad desde aquí Nicaragua tierra